Bienvenidos nuevamente al set de CAF en la COP28 en el pabellón de América Latina y el Caribe. Yo soy Fernando Ehlers y me da muchísimo gusto tener aquí a una persona que necesita poca introducción, sobre todo para quienes seguimos redes sociales, Javier Peña, un divulgador, un influencer ambiental de los más conocidos en Iberoamérica. Sin duda, un placer tenerte aquí, Javier. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, empecemos con tus impresiones de cómo va la COP en términos de cómo se está dando a conocer el tema, la preocupación ambiental hoy en día en tus audiencias, por ejemplo. Pues es un tema que hay mucha distancia entre lo que se está viviendo aquí, que yo considero que se están consiguiendo algunos avances importantísimos, como el fondo de pérdidas y daños, los anuncios de escalado de la agricultura regenerativa, el borrador del texto de combustibles fósiles del Global Stock Take, que tiene todavía opciones muy buenas. Y otro eje que me ha parecido fundamental y del que se habla muy poco es toda esta inversión que se ha anunciado por los bancos de desarrollo para llevar la transición ecológica a todos los rincones del planeta para lograr un desarrollo sostenible, porque es fundamental que la gente pueda vivir sin necesitar arrasar con los bosques o con la biodiversidad y hacer esa transición en la agricultura y la apuesta de 15.000 millones para Latinoamérica que ha hecho CAF es muy esperanzadora, porque es... y con esa visión holística transformadora me parece una de las grandes noticias de la COP de la que se habla muy poco. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, tu audiencia? Tú vives en redes sociales, en el sentido de que ahí te comunicas. ¿Qué dice tu audiencia? ¿Qué puedes rescatar acerca de una sensación, una percepción común de lo que está pasando en la COP? ¿Y hay alguna disociación con lo que está pasando en el resto del mundo? Hay una cosa muy curiosa, lo que decía, que hay una diferencia muy grande entre estar aquí siguiendo de verdad lo que está pasando y estando viéndolo desde fuera, que es muy difícil seguir los acuerdos, lo que implica, y lo que... una de las sensaciones más comunes es el escepticismo. ¿En redes? En redes, sí. De... fíjate, es en Emiratos Árabes, seguro que se acuerda algo que luego no se cumple, y toda esta sensación de descrédito, que yo por eso insisto mucho, es una oportunidad muy grande, las cumbres de clima importan mucho y cambian las cosas. No son una pérdida de recursos. No son una pérdida de tiempo. La trayectoria que llevábamos antes del Acuerdo de París y la que llevamos ahora, en cuanto a calentamiento proyectado, es muy diferente. Aún no estamos lejos de cumplir con los objetivos, pero hemos mejorado muchísimo. Y poner en valor la maravilla que es esto también, porque es tener a todos los países del mundo aquí reunidos, 100.000 personas trabajando juntos, ver las delegaciones de todos los países, cada uno con sus propuestas, con sus iniciativas, es una cosa maravillosa, es precioso que esté ocurriendo. Y poner en valor eso y animar a la gente a seguirlo y a entender que hay cosas que sí que están cambiando y que están mejorando y que nuestro papel es el de presionar para exigir más velocidad y más ambición, pero sin caer en el descreimiento que creo que conduce a poco y que no se corresponde además con la realidad. Tus videos, tus publicaciones tienen millones de visitas en algunos casos. ¿Tú crees que es factible que estas nuevas generaciones, hablando de las que son digitalmente nativas, tengan un abordaje hacia el cuidado de la naturaleza, que incide obviamente directamente en el cambio climático, radicalmente distinto a las previas generaciones debido a la educación a través de redes sociales? No tengo datos al respecto, pero mi impresión es que sí, hay mucho más interés. De hecho, se ven los datos de audiencia que más conecta con estos videos son las generaciones jóvenes, los millennials y la generación Z, y eso creo que es esperanzador. Y también es esperanzador que frente a esta sensación que hay veces estos temas no interesan tanto, no de audiencia, no tal, pues experimentos como el de Hope o como el de otros proyectos que estamos demostrando que lo que hay es falta de producción y falta de oferta de contenidos y de información porque la demanda está ahí y cuando produces contenidos con proyectos humildes como el de Hope y llegas a muchos millones de reproducciones, es una demostración que habla de la situación y la demanda es mucho mayor de la que muchas veces parece que hay. Ahora, hablemos un poquito de ecosistemas. En América Latina y desde CAF hablamos de ecosistemas estratégicos. Esta es una de las regiones más diversas, más ricas, que más tiene por ofrecer y de las que menos contaminan. ¿Cómo ves tú la relación de América Latina con el resto del mundo? ¿Cuáles son estas oportunidades que tiene la región para el resto del planeta? Porque no podemos pensar en un cambio climático para América Latina y el Caribe exclusivamente. Aquí nos la jugamos todos. Totalmente, estamos todos en la misma bola flotando en el espacio y lo que pase en la atmósfera no entiende de fronteras ni de nada y el calentamiento. Y yo creo que para Latinoamérica, que efectivamente es una región con la mayor biodiversidad del planeta y con ecosistemas que son clave en el sistema climático global, que son pilares, si se derrumban esos ecosistemas, se derrumba todo. Entonces, hay una cuestión ahí de interés global en restaurar, en expandir, en impulsar el desarrollo sostenible, la agricultura regenerativa y la integración con nuevas formas que sean capaces de cooperar con la naturaleza en lugar de trabajar contra ella, como muchas veces pasa. Y creo que es una gran oportunidad y que Latinoamérica y Sudamérica y el Caribe tienen un rol central en el futuro del planeta. No es posible hacerlo sin el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe y sin esos ecosistemas que son puntales, que necesitamos protegerlos, restaurar las áreas degradadas y avanzar hacia un desarrollo compatible con esos ecosistemas. Y eso tiene que aportar toda la comunidad internacional porque son nuestros cimientos también, no son solo los de Latinoamérica. Javier, se nos acaba el tiempo. Es fascinante hablar contigo de estos temas por la claridad y la facilidad que tienes para expresarlos. Un último mensaje a la audiencia de CAF y de toda la región. Bueno, pues un mensaje que tiene que ver, lo que yo intento siempre es evitar esta sensación de estar todo perdido, nada va a cambiar, el derrotismo no se puede, porque lo cierto es que estamos consiguiendo cosas que hace muy pocos años eran impensables y estamos produciendo avances importantísimos. Y que es el momento, tenemos el momentum global para lograr acelerar la transición verde, la transición ecológica, la restauración de ecosistemas y es fundamental que la gente, la ciudadanía, sea consciente de eso, que tenemos mucho poder y que lo utilicemos con todas nuestras fuerzas, porque podemos ganar. Gracias, Javier. Se nos acaba el tiempo y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y obviamente las de Javier también para enterarnos más de lo que está pasando aquí en la COP28 desde Dubái. Gracias. 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 Gracias.